¿Viste la foto de Adapting? De los viewers de Smite 2 Sí, pero igualmente yo he estado viendo un poquillo Bueno, no sé Lo poco que he estado viendo y tal Había mucha gente que tenía puesto el Smite 1 Para los drops o algo así, supongo En vez del Smite 2 Un poco raro, la verdad Pero bueno, supongo que Si la peña solo ve los streaming por los drops Pues... Es... Entendible La verdad Pero bueno Tengo entendido que los de Hyres iban a hacer una LAN En Las Vegas o algo así Y evidentemente va a ser un mojón Uno, porque en Smite 2 No tiene... Es que no puede tener Ahora mismo una LAN No sé por qué, pero... O sea, no sé por qué van a hacer la LAN Si es que no deben En plan, van a quedar peor Se va a gastar dinero Dinero que no tienen, por cierto Y... Y picha que en Mike no está pa' jugar una LAN, tío El Smite 2 Que no puede Es una puta LAN, tío Es que vaya panda, tío Vaya panda, te lo juro Voy a suicidarme en esta wave Aunque sea Voy a gastar el blink y la ulti a este pago No me importa Pero necesito mi Kronos Pendant Ok Oh, fuck Bueno El blink se lo gastaré Supongo Kronos Pendant me sirve La verdad que no quería vaquear sin pillarme el Kronos Kill totalmente irrelevante No sé si hacerme... Gengis y luego el Tumor Luego... Bueno, nada Necesito divino enorme No esperaba que se fuera a hacer esa build con pos Bueno A ver si ahora la puedo matar Si el Pog viene aquí Seguramente en esa LAN solo está el Warchip No creo que Warchip vaya a una LAN de las Vegas, la verdad Lo dudo muchísimo Y menos... O sea, no iba antes Menos va a ir ahora, cabrón Que tiene... Una puta niña, tío No iba antes Menos va a ir ahora Ya te... Ya te voy informando Vale, vámonos Vamos a pillar el Divinia, el 1 No me queda hacer defensa todavía Pero igual debería Porque él se lo está haciendo Pero bueno A ver, ese matchup igualmente Deberíamos ganarlo Espero no trolear mucho Pero bueno Como estoy jugando duel sin música Pues... Siempre cabe la posibilidad De que me vomite encima Pero bueno Es lo que hay Gaget del oficio Ya es papá responsable A ver, no es por eso Simplemente que... Qué cojones pinta Bueno, a ver Es que si el Mike 2 estuviera mejor Pues a lo mejor sí que Le saldría rentable ir, pero... Como es... Como no... No, no... O sea, es que no No debería ir, vaya Es por el 28 de junio 25 de agosto Cada semana hay diferentes juegos Ah, vale Qué cojones Este pavo, tío Se cracken Y por qué coño Me quita tanto con el 3 La peña que se sube el 3 Con pose, tío Es raro de cojones Tío, no sé si me mata El opción de la torre Pero no me la ha dado Porque me he salido rápido Tío, vaya animación más rara Se ha dado Con el... Cuando le he tirado el 3 Y el pavo me ha tirado el 1 Justo Como que lo he empujado Más de lo que debería haber empujado, ¿no? O sea, ha sido raro de cojones Voy a hacerme el genji al 2 Simplemente para tener las mitis No sé si llego al... A eso Creo que no A ver A tirarme ya Vale Lo 100% me tira Kraken Quiero chassear Simplemente porque... Uh ¿Me aviso? No Muy buena kill Muy buena kill Había que ser pacientes ahí Porque si el pavo me veía No me... No me llevaba la kill Ni loco Y ahora estábamos muy bien Voy a ver si... No No me da, tío Para el divino Ni de coña No sé si hacerme el genji Y ya Del tirón Supongo que sí Y luego me hago el divino Va a venir bien Porque el pavo se está haciendo Doble life Si es de primeras Y luego me haré... El poli Supongo Supongo que tiene Kraken Pero yo debería tener mi ulti antes Simplemente por el... Por el Kronos Joder Vaya F6 más raro, tío Tío, es que es muy aburrido Para Nubis, eh En plan... Vale, das el 2 Atacas No das el 2 No atacas Ya está, tío Es que es un mojón de pick, tío No me gusta nada Me parece súper aburrido Me parece... Bueno, es el típico pick Para reventar Y ya ni más En fin Matchup No es el mejor matchup del mundo Pero bueno Deberíamos ganar, supongo Supongo Espero no suponer mal Vamos a dar esta de la piece Nevermind Que tiene como un culo No sé por qué tiene el 2 Subida a nivel 3 La verdad Pero bueno Vamos a llevarnos las minis Y... No sé si puedo gastar El at-beach Con el blink No Voy a pushar Y ya, en verdad No quiero hacer nada más Voy a holdear Un poquillo el mana Es que no me da, tío Para... Para hacer nada Muy poco mana Reigen La verdad Me acuerdo cuando el blue Era útil, tío Me acuerdo cuando el blue Era útil Bueno Muy bien Es que aun haciendo absolutamente todo mal Le pueden salir bien las cosas Porque es una nubis Bueno Bien El streaming un domingo Y esa bendición Una de las peores decisiones Que puedes Que puedes tomar Hacer streaming un domingo Pero bueno Lo que hay Necesitamos esas horas de kick Que capaz que me dicen Que me peine Porque tengo 48 horas En vez de 50 hechas Simplemente porque no hago El símil o fin de semana Y porque llevan una semana Sin darme el contrato Que supuestamente me deberían dar Pero bueno Como que tampoco te entra mucho Hacer streaming, ¿sabes? Si no te pagan Porque para eso lo hago En Twitch Que tengo Muchos más viewers Pero bueno No muchos más tampoco Pero no tiene Estaba comunidad, ¿sabes? Bueno, vamos a matar A ese imbécil Está muy bien El Jotun de primero, tío Me gusta mucho La verdad Vamos a hacernos el Genji Al 2 No me voy a terminar todavía Porque quiero Lidras Pero Igual debería Porque el Vagos Está haciendo pen Ya Como me dé un Stump Me voy a morir Sí o sí Pero bueno No creo que lo one shot De un combo La verdad Tengo que pegar Unos cuantos básicos Antes No se está subiendo No se está subiendo el 1 Vale, bien Buen Blink Nos llevamos la Killer Free Y vamos a pillar Esto No se está subiendo el 1 No se está subiendo el 1 No se está subiendo el 1 Quiero mi... Quiero mi Moomen Speed, la verdad Del Jotuns No sé si pillármela antes que Lidras O bueno, para hacer Lidras 2 Son 1800 de pasta Ostias No es aposta, ¿eh? No es aposta, que es lo peor, ¿eh? Es streamear el domingo, tío Como que te reduce la skill En un 84%, tío Uf Me siento sucio después de esa play, tío ¡Qué peste, cabrón! ¡Qué jodida peste, tío! Uf A la ducha después del streaming del tirón, ¿eh? Vaya locura, tío Muriana, sí Muriana ha hecho un pacto con el diablo o algo Para... Para tener... Esa skill increíble Con... Esa skill increíble con Sylvanus Y me la ha quitado a mí el cabrón Domingo ya totalmente estafa No se descansa, no vale para nada No vale para nada, tío Pero literal, no sirve para absolutamente nada, tío Vale No me da Para matarlo Joder, vaya hostias Vale, bien Creo que nada más que me podría haber hecho Freddy de esa play Así el pavo tiraba el 1 instantáneo Pero bueno, no le ha... No ha dado la cabeza Así que... Bien, nos llevamos la kill Nos llevamos también este blue Y vamos a pillar ya el Hydras Y vamos a pillar el Brawler al 1 La verdad que esto de pillarme los ítems al 2 y tal es por vago de cojones, ¿eh? No... No es por otra cosa Sí que es cierto que... Sí que es cierto que tienes pasivas extras y tal, pero... Es que vaya palo me daba píxel No pillarme el Brawler al 1 ahí O no terminarme el Hydras Luego hay otras veces que me dejo el Hydras al 2 Vale, nice kill Gracias al Hydras y a no llevarme el Gengis Vamos a tirar la torre aquí No sé si puedo tirar un poquillo de Fenix Creo que no No me lo voy a jugar tampoco por si el pavo viene con Blink Vámonos ¿Se ha pillado? Vamos a pillar esto No sé si me he matado un combo, la verdad Bueno ¡Ay! Claramente no Podría decir que he fallado el 2 a posta Para ver si el tío le daba para tirar ulti Pero... Simplemente lo he fallado Así es la vida Es culpa del domingo, ¿eh? O sea, ya es una cosa mental Pero también es culpa del domingo Bueno, vámonos Que quiero mi red Se ha acabado mi pasta Bueno, este game no lo podemos perder evidentemente ya Full breastplate Pero bueno, nos vamos a ir con el Brawler ya No sé si lo puedo matar No sé si lo puedo matar No me voy a hacer la shale evidentemente El sí, por lo que sea Porque ese minion se ha ido para adelante, tío Bueno, vamos a pillar esto Vamos a terminar Brawlers Vamos a terminar Genji también Y vamos a ir... No sé si quiero ir al fire del tirón, la verdad No estoy seguro No sé si esperar y matarlo con la ulti ahora Gastarle la suya, aunque sea Pero bueno Debería aprovechar el red y demás Y que tengo un montón de power Voy a ir del tirón Yo creo que me lo voy a ensotear Espero que el pago se quede en su... En su blue Vale, bien Efectivamente se había quedado en el blue Bueno Vamos a puchar la wave Si le daba la ulti bien Si no, pues nada Me voy al fénix Supongo que el tío va a quedar Pero me va a tener mucho daño Ok Perdida Tiene tiempo chashearle ahí Vamos a hacer las midcams Vamos a hacer nuestro blue y demás Y ahora nos dará para el serrate Cuando hagamos todo, supongo Voy a paladar a subirse una morph La verdad es que si Que si night Vamos a hacer el red también Y full serrate No sé si matarlo instantáneo Ahora que el pago no tiene bits Supongo que sí Supongo que sí Cronos A ver que lleva el relic Pues si una eje o algo así No me dará tiempo de matarlo No creo que haga tanto Porque me va a joder demasiado Me va a joder demasiado Me va a joder demasiado la media No creo que haga tanto streaming Haré lo necesario para llegar a 50 horas Y yo creo que ya Porque tener 40 viewers Picha Un puto domingo Donde no suelo hacer streaming Llevo 3 meses sin hacer streaming un domingo Enchufo en kick del tirón Son las 2 de la tarde No me ve ni el tato Picha esta hora En fin Vamos a entrar al titán Yo no sé si es que este tío No quiere defender O que cojones está haciendo Vale me sirve Vamos a gilearnos ahora con el blue Ah no no está Ah si si está Kiki está poniendo strikes Por hacer streaming en Twitch Bueno muy buen game De nuestro compa la verdad Se ha lucido en este En esta partida Ha preferido no morir más Y a perder el game Ha estado increíble la verdad Ha estado genial Estamos en la posición número 15 ahora mismo Y necesitamos 100 games más Para llegar al top 1 Así que va a estar complicadete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!